Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a todos los personajes con habilidad número 6 Vamos a compararlos en una prueba contra jefe mundial para que el video no se haga tan extenso Y podamos ver cuáles son los más funcionales Ojo, quiero aclarar antes de comenzar que pues obviamente todos los personajes bien funcionen para Tierra de Sombras Puede ser que uno que otro pueda ayudar más en algún tema de PvP o conquista Entonces, meramente me voy a centrar en hacer la review en Jefe Mundial Y ver cuál de todos los que hay, creo que son 8 o 9 personajes si no es que hay más Que tienen la habilidad 6, es el mejor en tema de daño Y en tema de cómo se maneja el personaje Así que si quieren saber cuáles son los mejores a mi parecer, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Ok, vamos a comenzar Aquí en realidad, traté de dejarlos lo más parejo posible La verdad es que es imposible tratar de dejarnos parejos Pero bueno, vamos a comenzar del que yo creo que es el peor Al que posiblemente sea el mejor Aunque creo que va a haber varios muy parejos Otra cosa a comentar Hay unos que ya tienen uniforme Que obviamente los voy a probar con el uniforme Porque Octopus y Red Skull son una basura sin ese uniforme El que igual podría ser que lo probara con o sin uniforme Sería Red Guardian Pero lo voy a probar con uniforme Nomás para ver qué tal está Así que pues bueno, les enseño cómo están equipados los personajes Si se fijan no tenemos nada Posiblemente lo que puede hacer es aquí ponerle la recarga Para tratar de subírsela Y sería tal que así Así quedaría nuestro personaje con Ignorar Defensa al máximo Y eso creo que todos lo tienen al máximo por el tema yo creo que de los cromos No tenemos Urus, el equipo está en 20, esa es otra Tenemos por aquí todas las habilidades Enma 6 Tenemos tipo de puesto 0 Fuerza de Hulkabreado El PC de energía de las reviews pasadas Y sin uniforme porque no tenemos Así que pues vamos a ver qué tal está Tigre de Guerra Y a ver si nos sorprende o vale Cacahuate Otra cosa que cabe comentar Que el único personaje, créanme El único personaje que tiene habilidad 6 Que es de ataque de energía es la Dragón Azul Todos los demás un ataque físico Se van a poder comprar de una mejor manera Y pues bueno Literalmente voy a utilizar el mismo equipo Con todos Los guardianes del cielo La verdad a mí no se me hacen la gran cosa estos personajes Vamos a ver cuánto daño hace la habilidad número 6 Del Tigre de Guerra Le esquivó la habilidad Ok, no, no le esquivó la habilidad El daño es bueno Vean, la equipación no era la gran cosa Ni siquiera teníamos Urus El daño es bastante bueno O sea, en sí Pensaba que eran malos los personajes Pero pues no O sea, una fase 15 se las están haciendo bastante rápido Aquí no me importa La mayor La mayor clase Digo, la mayor fase que se puedan pasar Me importa el tiempo que yo logre hacer Así podemos ir Más o menos ¿Cómo se dice? Comparando el tiempo que yo hago De una fase a otra fase Así que en 4 minutos 10 Yo creo Porque tarda en golpear En 4 minutos 11 Nos pasamos la fase 15 De medianoche Con el Tigre de Guerra Así es En menos de un minuto Una fase 15 Logró ser destruida Por el Tigre de Guerra Vamos a ver En qué tiempo se coloca Y pues vamos por el siguiente personaje Bien Vamos por Caparazón Y me dirán ¿No queda el peor o mejor? No, la verdad es que los tengo ya en un orden Y así los voy a andar moviendo En realidad no creo que haya uno que sea el peor Posiblemente el que sí sea el peor personaje de todos Es la Dragona Azul Luego cuando lleguemos a ella les diré por qué Bueno Tenemos 16.740 Ataque físico nivel 70 No tenemos ni siquiera la ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí el equipo en 20 Todas las habilidades Elma 6 Tipo 0 Fuerza de Hulk cabreado El mismo PC Y sin uniforme Porque no tenemos Así pues vamos a ver qué tal está Caparazón sombrío Y a ver Si le gana a su hermano Bien Estamos de regreso Literalmente el mismo equipo Es que aquí es donde más nos sirve El liderazgo de la Dragona Azul Con los Guerreros del Cielo Vamos a ver qué tal está Caparazón sombría Y pues vamos a ver Qué tanto logra hacer la habilidad Parece ser que hace un poquito más de daño Porque recuerden que la habilidad número 3 Tiene lo de absorción de daño Según yo Entonces Esto ayuda bastante Aunque Hayamos activado la habilidad Digamos un poco más tarde Órale Estas si se fijan Si hace mucho más daño Que Tigre de Guerra Literalmente llevamos 20 segundos Y vamos bastante Pero bastante rápido Entonces Pues sí Yo creo que Caparazón sombrío De momento se coloca En lo que viene siendo El primerísimo lugar Al menos de que me maten ahorita Uy Correle 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 Todo esto afecta Todo esto afecta Todo esto afecta El tiempo Así que Por culpa de esos rayitos Ratas Pues diría ser Que perdamos Órale No le hizo nada La habilidad Qué F Lo habrá esquivado Lo más seguro Qué horrible Qué pasó aquí Toda la ventaja Que tenía Caparazón sombrío Lo acaba de perder Y se coloca Como la más lenta De la categoría Qué pasó Le digo Esto es de mucha suerte Porque con el otro baboso No nos esquivó El ataque final Bueno La habilidad 6 No nos tiró Las pendejadas moradas Y aquí nos atacó Con muchas pendejadas moradas Y pues bueno Esto más que nada Es suerte Y en este caso Caparazón sombrío Le tocó pillar Bien Vamos con el primer personaje Con uniforme Red Guardian Creo que es el más reciente Obviamente En este video No está Beta Ray Bill Porque no lo he subido No lo puedo subir Creo que sí Me dicen que lo puedo pagar Con cristales Pero bueno No pasa nada Si lo tomamos aquí O no lo tomamos aquí Les apuesto que es de los mejores Porque es un tier 2 nativo Pero bueno Aquí tenemos 24 mil De ataque físico Tenemos Solamente el Ignorar Defensa al máximo Aquí el equipo Está en 25 Todas las habilidades Tipo 0 Turbo El mismo obelisco Y tenemos el uniforme En mítico Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está Y a ver si Sale alguna cosa buena O sale otro fail Como con la caparazona Ok Traté de igualar El liderazgo De los guerreros del cielo Nomás que no encontré Alguien que tenga El 65% Posiblemente Si hay alguien O tal vez no Pero bueno El 60% No está tan por debajo Y aparte aquí tenemos Uniforme Entonces pues bueno Ya ni me acuerdo Cómo se usaba Este personaje Así que pues vamos A aplicar la habilidad Literalmente Violada Violín Máximo que le metieron A medianoche próxima Se nota que Pues tiene uniforme El personaje Y ahora vamos a ver Si me logra hacer La 13-14 O le damos Violín Violín en 15 segundos Amigos De momento Red Guardian Se coloca como El personaje Más rápido Y pues bueno Vamos al siguiente Personaje A ver que tal Vamos por Mística Tenemos 27.000 De ataque físico También es una Burrada de ataque físico La ignorar defensa Y la recarga Al máximo Tenemos el equipo En 25 Con algunos Urus Así estaba la cuenta Yo no se los puse Tenemos por aquí Todas las habilidades Elma 6 Aquí tenemos La ventaja Del Tier 2 Que le da aumento De daño Así que lo tendría Que hacer en menos De 15 segundos Diría yo Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está Mística Y tiempo a romper Según yo Fueron 15 segundos Bien Estamos de regreso Realmente me costó Mucho encontrar El mejor liderazgo Para Mística En este caso Le puse 55% A aumento A todos los ataques En mutantes A diferencia Del 65% De los guerreros Del cielo Y del 60% Del ataque físico Con los de combate Entonces para mi gusto Este es el mejor liderazgo Para velocidad Si vas a usar X-Men Si vas a usar El personaje normal Nick Fury No lo quise poner Porque sería doble potencia De Tier 2 Pero bueno Vamos a ver Si con la ventaja Que tenemos De De como se llama esto Del Del Tier 2 Hacemos más Cosas hermosas Ok El cambio de fase Ni siquiera nos dejó terminar Con la habilidad En equipo número 6 Teníamos 15 segundos A vencer Es algo lenta Para atacar Mística Pero es bastante Efectiva Ahí está 15 segundos También 15 segundos También Y teniendo Cosas en contra Y cosas a favor El tema liderazgo A favor El Tier 2 15 segundos También Según yo Red Guardian También hizo 15 segundos Ya lo veré Cuando lo esté editando Bien Vamos por Cranio Rojo Segundo personaje Con uniforme Tenemos por aquí La recarga Y la ignorar Defensa al máximo Tenemos el equipo En 25 También Tenemos todas las habilidades El más 6 Aquí no tenemos Nada a favor Solamente es Más daño A los superhéroes Perdón Tenemos Turbo El mismo PC Y el uniforme Está el mítico Así que pues Vamos a ver Qué tal está Red Skull Y si lo logra hacer En menos de 15 segundos Papus Bien Estamos de regreso El mejor liderazgo Que pude encontrar El de Barón Simo 50% de aumento Todos los ataques A la clase villano Así que pues Vamos a ver Si vale la pena Aquí tenemos ciertas Desventajas Contra Mystic Pero bueno Vamos a ver Qué tal está Vamos a usar La habilidad número 5 Luego vamos a usar La habilidad número 6 Vamos a ver cuánto daño Logramos hacer Se activó justamente En el mejor momento Sí Ya me acordé Que la habilidad 6 De este comp Era bastante fea El daño Si se fijan Está bien Es muy lento Ya aquí perdimos Bastante tiempo No nos podemos Recuperar aquí Bueno Hay varias cositas Diferentes Sobre todo Por ejemplo Con Red Guardian Y con Mystic No me hizo falta Ni siquiera Pensar en la recuperación Fue bastante Eficaz Y bastante Veloz Aquí Pues si se fijan Si es un poco más lento De todas formas Esto ya se sabía Cuando hice la review De Octopus Y de este compa Se supo que este compa Era un poco más defensivo Y que Octopus Reventaba en tema de daño Así que pues bueno No me fijé cuánto tiempo hizo Pero yo creo que Se coloca en este momento En tercer lugar Bien De regreso Pájaro solar Vamos a ver Qué tal está Su habilidad Y pues bueno Sé que posiblemente No estoy usando los personajes De manera correcta Puede ser porque No los tengo No los uso Bueno si los tengo Pero no los uso Y pues más que nada Este es un video Para una comparación rápida No es nada detallada Si quieren algo detallado Podemos comparar Las habilidades Y los efectos Pero bueno Esto es Más que nada algo rápido Para que se den una idea De cuáles son Los más sobresalientes Y que si puede ser Por ejemplo Me quedé con la duda De Caparazón Sombrío Puede ser que sea Un poquito mejor Pero bueno No pasa nada Que solamente es Un video Vamos a ver Qué tal está El pájaro solar Bien 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 Caemos Y utilizamos La habilidad en equipo Sé que no se activó Con el obelisco Ese sí fue fallo mío Pero si se fijan Las habilidades De los guerreros del cielo Son realmente muy lentas Ya pasamos los 15 segundos Vamos a ver Si lo podemos hacer En menos de 4 minutos 20 Que creo que fue El tiempo que se tardó El Red Skull Ojo que me tiró esta cosa Casi me mata Casi me mata No me dejó cambiarlo Y qué bueno Que no me dejó cambiarlo Porque hubiera sido Una pérdida de tiempo Tremenda 4 minutos 30 Estamos literalmente Al borde Bueno este personaje Si se fijaron Fue muy fácil Poderle cortar La habilidad Y pues vamos a ver Si ya podemos darle Mandanga de la buena O vamos a morir Las habilidades De los guerreros del cielo Si yo pensaba Que la habilidad De Red Skull era lenta Esta le dijo Quítate Que ahí te voy Y pues bueno Vamos a ver Qué tal está 4 minutos 6 Le ganó Tigre de guerra Fue más lento Que Tigre de guerra Este amigo Puede ser que Por el inicio De que el obelisco No lo activé Con la habilidad Número 6 Es que muchos factores Dependen Pero bueno De todas formas Si quieren saber Cuáles son los mejores Ya se dieron cuenta Bien Vamos por Doctor Octopus Vamos a ver Qué tal está Ignorar defensa Y recarga al máximo Tenemos aquí El equipo en 25 Diferencia con los guerreros Del cielo Los guerreros Tienen el equipo en 20 Todos los demás El equipo en 25 Fin de la transmisión Tenemos todas las habilidades En más 6 Tipo puesto 2 Este está elevado Tenemos turbo El PC de energía Y el uniforme En mítico Así pues Vamos a ver Qué tal está El Octopus Y a ver Si logra Hacerlo En menos de 15 Segundos Bien Estamos de regreso Con Doctor Octopupu Vamos a ver Qué tal está El Doctor Octopupu Y A ver Si vale la pena Echarse Una sabrosa Vamos a comenzar Con la habilidad Número 6 Si se fijan Esta habilidad Debería hacer más daño Yo recuerdo Que la probamos Con obviamente Un PC De De ira Igual lo mejor Con este personaje Hubiera sido Haber comenzado Con la habilidad Número 5 Para reducirle Las defensas Puede ser Puede ser Les digo que Hay muchas maneras De utilizar Los personajes Normalmente Quien los usa Más seguido Se sabe bien Las secuencias Y qué es mejor Para qué En este caso Me las estoy inventando Durante la marcha Pero bueno Ya pasaron Los 15 segundos Si quieren Ver el tema De Cuál podría ser Mejor Pues de momento Mística Y Red Guardian Son los que se llevan El liderazgo En tema de tiempo ¿Por qué? Mística Por el tier 2 Red Guardian Por el liderazgo Yo creo que Por ahí van las cosas Tenemos En primera Y segunda posición Según yo hicieron El mismo tiempo Entonces Primero y segundo lugar O primero y segundo lugar O primero y primero Luego que lo esté editando Sabré Segundo lugar Según yo Fue más rápido El Doctor Octopus Tercer lugar O cuarto Como lo quieran ver Cráneo Quinto lugar O sexto Tigre Luego pájaro solar Y por último Caparazón sombrío Según yo Si recuerdo bien Todos los tiempos Así fue Esta vieja No la voy a probar Por el tema De que es Ataque de energía Entonces no lo voy a poder Comparar En base a nadie Pero bueno Es una guerrera del cielo La verdad No es que sean La gran cosa En realidad Si quieren despertar Habilidades ¿Cuál sería mi recomendación? Sinceramente Mística Si no la tienes Si no la tienes Red Guardian Y ya Compra el uniforme Es muy bueno Vale la pena Cualquiera de estos cuatro Este Y estos tres Yo lo recomiendo Sé que son muy buenos personajes Los guerreros del cielo Desde que salieron Se me hicieron muy malos A excepción Tienen cositas buenas Por ejemplo Esta el liderazgo Esta el daño Que tiene en la acumulación Pero es muy lenta De hecho el tigre de guerra Me sorprendió Yo creí que iba a ser el peor Y pues nada Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Y que le Más o menos Puedan dar una idea De cuál es mejor personaje Aparte les digo Que si quieren Un análisis más detallado Sería muy largo el video Pero bueno Cosas buenas de los personajes Se recupera Y tiene buena iframe Y aturde Esta Que tiene El daño que tiene Con la habilidad número 5 Es muy buena Tier 2 Liderazgo para ella Y las habilidades Es muy buena el daño Este tiene el daño Y habilidades Tiene uniforme También es muy bueno Este Pues tiene control mental En la habilidad Tiene buen daño No tan explosivo Y tiene buena defensa Este es full daño explosivo Y pues ya O sea Son los mejores Los guerreros del cielo No me gustan Esta por liderazgo No da más Y este pues es muy Normal ¿Cuál les recomiendo? Estos 4 Doctor Octopus Y estos 3 Entonces espero que les haya gustado Este video Dejen en los comentarios Que personaje les parece Mejor o peor No sé De lo que quieran dejar Todo es bienvenido Si quieren contar Sus anécdotas Con estos personajes Aquellos que si los tengan Al máximo Pueden decir Si dragón Caparazón sombrío Es la mejor Porque esto El tigre de guerra Es el mejor Porque esto Pueden dejarlo aquí En los comentarios Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Y yo digo que Beta Ray Bill Se les va a echar un tiro A estos dos Ya me voy Fin de la transmisión Pueden dejarlo aquí Pueden dejarlo aquí Pueden dejarlo aquí